Activista de Mujeres Creando María Galindo, que el cante y asigüayi huachis ya una cara usará en ataque ucumata, acajau, cargocatjaroñataki, defensoría del pueblo. Hay ucumaua por tawaii, activista María Galindo Cullacaja, caiza comisión de mixta de constitución asamblea legislativa tocaruja. La decisión básicamente responde al hecho del riesgo inminente que corre la sociedad boliviana de que el movimiento socialismo pretenda cometer el mismo error histórico que cometió el MNR de Sánchez de Lozada en los albores de octubre del 2003, cual es la de nombrar un defensor del pueblo funcional al gobierno, funcional al partido de gobierno. Eso es lo que hizo Sánchez de Lozada, dejando de lado la postulación de Ana María Romero de Campero. Por eso mi cartel dice, no es un acto de ingenuidad, es un acto de rebeldía. ¡Que me deje pasar a presentar mi cartel! Presidenta de Diputados, Gabriela Montaña Cullacagua, Mantagua y Araqui. No se pasa, pero dejen pasar a la gente normalmente. Muy bien, le vamos a hacer pasar. Nadie le ha cortado el paso a la señora. ¿Es que es difícil la señora? No, nadie le ha cortado el ingreso, le hemos invitado a que pase más bien. Pasir y semanagua, Asamblea Legislativa Tamaja y Aosabay Jaraqui, convocatoria, Uñaych, Taya Saja, Machaca, defensor del pueblo, Iriprijama, Calcant, Iasiprañepataki, Niyakejaya, Rolando Villena, Iripideja, Tukubay, Jaraxeneja, Cargupja, Ocamarusa, Calcant, Auenekaja, 18 de abril, Urucomakirakiniwa.